¡Hola! Soy Lisa y tengo un mejor amigo, un cachorro llamado Don Ramón. Siempre hemos sido un par de aventureros, explorando los rincones de nuestro pequeño pueblo. Un día, mientras paseábamos por el bosque, encontramos unas huellas extrañas que nos llevaron a un viejo molino. Al entrar, nos encontramos con Gatito, un gato travieso que siempre estaba causando problemas. Al principio, pensé que estaba asustándonos, pero pronto me di cuenta de que solo quería divertirse. Le propuse que usara su creatividad para hacer cosas buenas en lugar de asustar a la gente. Desde entonces, los tres nos unimos para resolver misterios juntos, creando nuevas aventuras. Cuando compartimos nuestras habilidades y hacemos nuevos amigos.